Esta noche de viernes, 8 de agosto, planteando, Carla, pues una inquietud que a mí me parece que es muy importante. Ayer el INE dio el banderazo de salida al calendario electoral 2024 y hay una serie de problemas en el Instituto Nacional Electoral. Yo los atribuyo, no sé tu opinión, los atribuyo a una suerte de boicot, a una suerte de sabotaje hacia la nueva presidenta del Instituto, Guadalupe Tadej. No puede designar funcionarios vitales para la operación cotidiana del Instituto, pero además vemos, al menos, lo que hemos detectado en Sin Censura Televisión en los últimos días, pues una suerte de campaña mediática para desacreditar el trabajo de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. ¿Ante qué escenario estamos? Sí, fíjate que leí con mucha atención este artículo que presenta en Animal Político Ernesto Núñez Albarrán, en donde me parece que también hay una especie de escandalización muy prematura. Efectivamente se documentan algunos cargos que están vacantes todavía, que no han sido nombrados y que hay encargados del despacho cubriendo áreas que son estratégicas para lo que ya tiene que arrancar, que es la organización de la elección del siguiente año, que no está de más decirlo, que es una de las elecciones más grandes de la historia. Hay muchísimos cargos en juego, como ya se explicó en esta mesa, y pues sí creo que el INE, como lo hemos visto, se convirtió en un botín, en un botín político y que por parte de la oposición se descubrieron en sus intenciones pues de movilizar a través del INE con fines totalmente político-electorales. Nos comenzaron diciendo que el INE no se toca, pensando en la sucesión que venía con el fin del cargo de Lorenzo Córdoba como consejero presidente. Se crea esta marea rosa animada por Claudio X. González y ya lo vimos. El objetivo de esas movilizaciones, de esos llamados a defender al INE, era claramente electoral. Vimos a Xochitl y Galvez cuando recibe, digamos, ya formalmente este cargo, como abanderada del Frente Amplio por México, con su huipil rosa, se llamó a todas las personas a ir con este color, esta marea rosa que nos querían hacer pasar como ciudadana, pues en realidad era una movilización totalmente electorera. Y pues eso es un engaño para la gente que ha apoyado a estas agrupaciones. No es cualquier cosa que Xochitl y Galvez, que estos abanderados, estos líderes de los partidos políticos, ahí está Alejandro Moreno, está Marco Cortés, el PRD totalmente desdibujado, con esta careta de ciudadanía, con una candidata que además también presume no venir de ningún partido, ser ciudadana como en su momento lo hizo en el Estado de México, Alejandra del Moral. ¿Por qué? Pues porque les da mucha vergüenza ir por estos partidos políticos que ya han demostrado sus inconsistencias y además todos, digamos, los malos resultados que tienen de haber implementado en nuestro país el neoliberalismo y que ahora lo sabemos y que es algo que gracias también al proyecto de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, vemos con nitidez que ellos eran un grupo político que juntos representaban al conservadurismo, representaron en los últimos 40 años al neoliberalismo y que iban juntos. La transición democrática ya está demostrado también históricamente que no fue, digamos, esto que se vendió en su momento como la derrota del PRI. Ahora observamos por primera vez al PRI abanderando a una candidata que viene del PAN. Bueno, a lo que voy con todo esto es que el INE, hay que poner mucha atención a eso porque va a estar también en el ojo del huracán en los próximos meses y yo creo también que los tentáculos de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, siguen muy puestos en ese espacio. Será también para el proceso 2024 un espacio de disputa política y va a continuar siéndolo hasta que gracias al plan C se logre pasar la reforma político-electoral que ya ha sido propuesta y no pudo ser aprobada y que para eso justamente necesitamos también tener mayoría calificada para modificar de raíz lo que está mal en nuestro país, que tiene que ver con el poder judicial y también con estos órganos autónomos que creó el neoliberalismo como cotos de poder, de poder empresarial, de poder de los partidos políticos. Entonces pongamos mucha atención a lo que sucede en el INE y pues también no dejemos de observar que todo era una estrategia electoral de Claudio X. González. Bien, mi querida Carla, por favor, compártelo en tus redes sociales y los espacios donde podemos encontrarte. Sí, querido Luis Guillermo, pues a mí me pueden leer sobre todo en Twitter como arroba carlamote y también escribo mensualmente en la revista Sentido Común. Entonces les invito a leerla, a conocerla y a seguirla. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Sin Censura. Siempre es un gusto poder platicar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.